Bueno, para contarle a mi compañero Edmundo y compartirlo con ustedes, yo quiero decir que el PRM por fin pegó una. ¿Con qué? Adiós. Eligieron a Amparo Custodio, la ex alcaldesa, vicealcaldesa de La Vega. Ahora la escogieron para presidir la alcaldía y como vicealcalde irá Amado Gómez. Eso se hizo mediante un procedimiento. Mire, es como te digo, no pegan una, al fin pegaron una. Tampoco la pegan. Sí, ahí sí, al fin, le dije, al fin pegaron una. Sí, sí, porque ellos la complicaron. Oiga eso, el mismo PRM fue que complicó el asunto. Ese fue el primer huevo de los primeros tres meses. ¿Por qué? Que lo arreglaron. ¿Por qué? Porque ellos presionaron a la señora, a la vicealcaldesa, para que renunciara. Para que renunciara, sí, claro. Para ellos poner a lo que les convenía políticamente. Pero la constitución habló por sí sola. Y qué bueno que la constitución hablara por sí sola. Todavía faltan algunos nudos que desatar. Ayer hubo agria discusiones en la sala capitular reunida. Y yo pienso que es una buena elección, porque conlleva una cierta constitucionalidad. Amparo Custodio fue legítima vicealcaldesa. Y a ella le correspondía el cargo por la renuncia de Kelvin Cruz, que era el alcalde. Sin embargo, la historia se ha ido conociendo. Primero dijeron que fue que el PRM la presionó para que renunciara. ¿Eso fue lo que pasó? No, es peor de ahí. ¿Peor de ahí? Dicen que le dían un dinero para que ellas renunciaran. Ah, bueno. Entonces, es peor, por eso lo digo. Claro, porque entonces ya hay soborno. Sí, entonces... Hay corrupción. Sí. Pero lo importante es que se solucionó el asunto. Y qué bueno que sea así. Y entonces, ¿ya qué vamos a devolver los cuartos? ¿O se va a quedar con ellos? Yo no creo. Yo no creo que... Ya yo lo gasté. Lo puedo imaginar. Esto fue lo que propusieron. Yo compré una casa y un carro. Bueno, el PRM tiene que sentarse a planificarlo, Freddy. Tiene que sentarse a planificar. No puede estar dando... Sí, sí. Lo que pasa, Edmundo, amable televidente, es que los partidos tienen que aprender a tener gente que gerencien. Pero si el presidente del PRM es el ministro de la presidencia y la secretaria general es la alcaldesa del distrito, ¿quién gerencia el PRM? ¿Nadie? Nadie. Pero los huevos no han venido del PRM. Es del gobierno. No, porque eso lo manejó el partido. No, ese. Sí. Ese, pero lo del Intran no fue el PRM. Lo de la carta de Simón Fren no fue el PRM. ¿Cuál más? Eso mismo. Bueno, eso sí fue el PRM. Y así hay otras cosas que han pasado. Lo de la OTI no fue el PRM. Bueno, incluso muchos de esos ni siquiera pertenecen al PRM. Porque... El de la OTI aclaró que ese alquiler de ese edificio lo hizo la administración anterior. No importa. Y que él encontró eso ahí. Eso no importa. No importa. Usted lo puede contar a... ¿Cómo que se llama el muchacho? Pero fue un administrador del PRM. Fue otro del PRM que estaba ahí que hizo eso. Ah, yo pensé que... Es peor todavía. Yo pensé que era del otro gobierno. No, no, no. De otro del PRM. Que es peor todavía. Me copio lo que le quiero decir. O sea, otro que pertenecía al PRM, porque este no pertenece al PRM, que hizo eso. Pero oiga lo siguiente. Porque el asunto aquí no es un asunto, no es ni siquiera de corrupción. Porque puede ser que no haya ningún acto de corrupción. Tú alquilás. Alquilás algo. Bueno, está bien. Una decisión que tomaste. Pero porque a un gobierno no solamente se le sigue que sea, que no sea corrupto, sino que sea eficiente. Eficiente. Y ahí no hay ningún nivel de eficiencia. En eso que acaba ese PRM. Comprando, alquilando un edificio por mil... Y yo lo vi justificando. No, que esos son demasiado cuartos. Demasiado dinero. Cuando usted con 200 millones de pesos hace un edificio dos veces mejor que ese. No, prefiere alquilar. Igual que el de educación, que en vez de terminar las aulas, prefiere alquilar, poner los estudiantes en colegios privados, para pagar al colegio privado. O prefiere alquilar escuelas móviles. Por favor. Eso se llama ineficiencia. Entonces, el dinero se pierde no solamente por corrupción, se pierde por ineficiencia. De todas maneras, a mí me satisface que le hayan buscado un bajadero a ese problema del ayuntamiento de La Vega. Porque esa es una ciudad, un municipio que siempre ha sido bastante organizado y que tiene muchos deberes que cumplir. Porque es una ciudad comprometida con el desarrollo mismo. Esa gente son los que organizan el carnaval, organizan los eventos deportivos. Eso se hace vía el ayuntamiento. Por eso está Kelvin Cruz en el Ministerio de Deportes, porque es un dirigente deportivo que le dio esa función al ayuntamiento de organizar todos los torneos. Por eso le pusieron la ciudad olímpica y carnavalesca, porque se encarga de hacer cosas que hay que hacer y hacerlo bien. Entonces, eso estaba céfalo. Eso no había vuelto a reunirse más nunca. Ayer que se reunió para conocer ya del bajadero. Eso lo está bien, eso lo está bien. Pero bueno, mire. Sí, vamos, Mundo. Usted tenía ahí el listado que dio a conocer hoy la comisión del Senado de la República que encabeza Julito Fulcar. Con los preseleccionados del listado de 115 que aspiró a ocupar los cargos de la Junta Central Electoral. Aquí están. Son 30 preseleccionados. Sí. Dolores Banay, Bello de Hotel. ¿Se la conozco yo? Sí. Fredián el Castro Díaz, que es un politólogo muy bueno y profesor universitario. José Darío Cepeda Medina, Samil Rafael Chamiliza, ya ese conocido. Sí, ese es el actual juez. Exactamente. Malaquía Contrera, José Miguel de la Cruz Mendoza, María Estela de León Veloz de Mateo, Denny Manuel Díaz Mordán, Reina Díaz Tejada, Iván Vladimir Félix García, Iraida Marcel Fernández Guzmán, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Lenis Rosángela García Guzmán, Luis Rafael García, ese es el dirigente. Luis García, periodista. Exactamente. Román Jaque Liranzo, el actual presidente. Prado Antonio López Corniel, Ariela Daniela Madera García, Martín Ortega Ten, Cristina Perdomo Hernández, a Maurio Antonio Pimentel Fabián, Juan José Quesada Rodríguez, Anibel Carrosario y Rosario, nuestra compañera, que además es suplente. Lourdes Teresa de Jesús, Salazar Rodríguez, Anelia Santos de los Santos, Manolo Salita Román, Wilson Manuel Senarribas, Ernesto Jorge Tejeda, ese es Zuncar, Ernesto Jorge Zuncar Morales, o sea Jorge Zuncar, que es periodista, abogado, politólogo y es jugador superior de Arroyo Hondo. Fue jugador. Sí, era malo, pero fue superior. Fue Enrique Ureño Ortiz y Rafael Armando Vallejo Santelite. Bueno, de esos preseleccionados se van a elegir las cinco ternas de tres a los fines de conformar ya las autoridades que van a ser dadas a conocer el próximo día. Lo que es un hecho es que Román se queda y Chamil hizo también. Parece que hay consenso en lo de Román, no sé lo de Chamil. Ok. Mire, dice Calimán que tenemos que detenernos para ver los comerciales nuevamente.